El actual periodo lo enfrentan con una matrícula de 13 atletas, sumados escolares y juveniles. Algunos repiten en sus categorías mientras reciben a tres nuevos ingresos. Todo comienza con una preparación física, debe ser un mes de preparación física para que ellos entren en caja después de un mes y medio sin entrenamiento, para que vayan mejorando y empezar ya con raquetas y cosas técnicas. Estamos al principio de la preparación, todavía es muy temprano para saber cómo estamos, pero la preparación va bien y yo confío en nosotros que este año vamos a luchar y tratar de construir los objetivos que teníamos el año pasado que no pudimos hacer nada. La preparación ha comenzado bien, igual que el año pasado, pero ha estado a ser más fuerte porque estamos en otro nivel de juvenil y las metas siguen siendo igual, ser campeón juvenil ahora este año, el año que viene ahora. Creo que hemos empezado bastante bien el nuevo entrenamiento para a finales del curso poder tener un mejor resultado del que ya obtuvimos el año anterior. Y para eso tenemos que entrenar bastante y sacrificarnos aquí en la cancha. Varios de los deportistas que integraron el equipo campeón escolar se encuentran aquí, lo que constituye sin dudas una fortaleza del conjunto. Otros aspiran a hacer el grado en el plantel e incluso existen otros incentivos, como es el caso de Ginette Cuellar, interés de nuestra selección nacional. Ir a los escolares y ganar medallas por el Cienfue y ayudar a Cienfue a ser campeón. Por supuesto, para todos los atletas es un sueño poder llegar, poder subir, porque es el sueño de cualquier atleta. Entre las limitantes se encuentran el déficit de fuerza técnica y la casi inexistencia de volantes, situación que los obliga a redoblar esfuerzos en aras de repetir los resultados del año anterior. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.